Seguimos en el trabajo, seguimos incansables luchando porque el virus no entra a nuestro pueblo. El alcalde del municipio de Los Andes Sotomayor, Johnny Delgado Montenegro, en compañía de la gestora social Joana Mera Botero, muy comprometidos con la comunidad de su municipio y fortaleciendo las medidas de prevención y conscientes del cumplimiento de estas medidas, realizan jornadas de monitoreo y verificación del cumplimiento del toque de queda, donde se observa a la comunidad en sus casas, calles totalmente vacías y a través de perifoneo recuerdan a la comunidad lo importante que son estas medidas para evitar ser contagiados por el virus COVID-19. La Administración Municipal de Los Andes felicita a toda la gente que está acatando la normatividad, felicita a todas las personas que después de las 2 de la tarde, que es la hora de volver a casa, de quedarnos en casa, lo han cumplido, lo han hecho. El alcalde del municipio de Los Andes invita a la comunidad para acatar las medidas de prevención y aislamiento preventivo obligatorio. Por lo tanto, la manera de ayudarnos unos a otros, la manera de que el virus no llegue a nuestro municipio, es trabajando en unidad, es acatando la normatividad que se imparte desde la Presidencia de la República, desde la Gobernación de Nariño, desde la Alcaldía Municipal de Los Andes. El agradecimiento a toda la gente que ha puesto sus granos gigantes de arena para que el municipio de Los Andes siga con cero casos. También la gestora social del municipio comenta sobre los vehículos que llegan al municipio. Resaltan que una de las medidas tomadas por el alcalde es que no pueden ingresar al municipio si no cumplen con los requisitos exigidos por la alcaldía, como control de ingreso y salida del municipio. Hoy estamos haciendo este recorrido para verificar las medidas de seguridad. En este momento encontramos algunos vehículos, automotores, varios camiones que se encuentran a las afueras del municipio como un mecanismo de prevención y que tendrán únicamente la autorización de su ingreso el día de mañana previa a verificación de los requisitos que ha impartido nuestro alcalde a través de la administración municipal. Algunos concejales hicieron presencia en esta jornada llevando mensajes de unión y concientización a la comunidad en general. Se han venido haciendo muy bien las cosas hasta el momento. Tenemos que seguir trabajando de la misma manera. Tenemos que seguir trabajando de la misma manera. Muchos líderes de algunas veredas nos llaman con preocupación, pero es momento de que empecemos a apoyarnos. Apoyémonos hasta donde podamos. Démos la mano. Trabajemos juntos para que este proceso salga de la mejor manera.